¡Vale! ¡Vale! Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, ¡Vale! Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada Una estrellita de nada, en la periferia de una galaxia menor Una entre tantos millones, y un grano de polvo girando a su alrededor No dejaremos huellas, solo polvo de estrellas Polvo de estrellas ¡Vale! Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol ¡Vale! ¡Vale! Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol, ¡Vale! Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra ¡Vale! Te vuelve a enseñar Está en el espejo, está en las trincheras Parece que nadie parece lo que un sol ¡Vale! ¡Vale! No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada.